Bueno, morros, morros, locos, Forever Youngs, regresamos, salimos del templillo aquel, nos hemos topado con algunas cosas, hemos matado a algunos villanos, por los que ven este de Fletch y todo esto, hemos matado a algunos villanos, y pues bueno, vamos a entrar ahora si bien 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 a la mansión, a la casona, entonces, vamos a entrar a la casona, entonces entramos, estoy un poco nervioso, pero bueno, si nos matan tres veces hay que seguir, ahí vienes, pero como será, ahora voy a añadir que no tiene ojos, ya me mataron, a mi no, pero ya empiezan, a ver hijo de puta, a ver, hijo de puta, mis clicasos mortales, para que lado vamos, para arriba o para un lado, que es esto porque grita, no se donde estas, mirame estas madres, estas madres, un mini zombie, jeje, cosita, cosita, matalo, matalo, a la atleta de ti, ay, pinche chanique, ay, que va vos, soy, no lo tengo en creativo, en supervivencia, ay, sí, es cierto, jaja, sí, es cierto, si, yo, que estaba mal, si, también, con eso, a mi también, me pueden pegar, eh, a, 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 me van a matar, 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 me van, van a matar, que no te maté yo, no, jho, 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 bueno, ya reaparete y vente, Me van a matar, me van a matar El chiquitillo ese es el que corre bien rápido No, el chiquitillo se camisa mierda, creo ¿Cómo vas? Bien, ya me maté algunos Ay no, Dios, ya vi un Ender Ah, ya valiste madre Gracias que ellos vengan a mí Alá, creo que ya subiste Mató a él propio mismo, el arquero se mató al otro Ya, no, no he subido, apúrate que ese arquero me está La crivilla, hazlo, me saca volando No, no vayas, no vayas Rápido Ahí viene el chiquitito Ay, chiquitito, ya maté chiquitito Ay, se me olvida, se me olvida de eso, se me olvida de eso Espera, déjame salirme Salte, 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 salte Mira, lo que me preocupa es el arquero Hecha la bola, hecha la bola Ay, espérate, tengo la acción Ya está Sí, que para qué tomo agua, pero bueno Y ya No va a durar mucho mi espada Para qué lado nos vamos, para arriba o para un lado mejor Vámonos por abajo primero, ¿no? Todo por abajo Atrás de ti Ala, tengo un chelaque Ahora se me tocó Yo de repente me... Vaya Ya me dieron algo Que ya viste Traía una manzana de oro ¿Neta? Neta Ah, la madre, entonces hay que tomar Yo aquí tengo una de hecho con la materia Es un asco yo no tenía Bueno, yo tenía una... Puse una armadura de manera Ay, 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 ay ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? A la derecha A la derecha Ya hay Yo voy a dar que lo que me mata muy rápido Su puta madre Ya Está chida la casa Está chida la casa Está hermosa No, no, no Está chida A ver, aquí le va a haber algo Digo, ¿no? Pues como que... Pues este es verde Ay, güey ¿Sabes qué significa eso? Otro jefe Ah, si no mames A ver, ¿qué dice aquí? Dice El boss El... ¿Qué jefe es? No puedo ver A ver, aléjate Quédate, quédate Yo primero veo De la puerta Uy, se me está lajeando mucho No sé si sea Yo no veo el jefe Pero yo... Mira, antes de ir con el jefe Yo creo que vamos arriba O de pronto vamos al otro lado Está bien, vámonos aquí A ver, este... Vamos a ver más que nada en la casa Bueno, ¿cómo es la casa y todo eso? A ver, qué sé Sí Este... Ya es de día, ya es de día Ya es de día Bueno, les digo otra vez a todos Que pongan la... El video en... En high definition Para que se vea mejor En HD Ah... En HD ¿Dónde es que hay de... Un arquero, un arquero, una guerra? Una de puta Vale... Ay, me pinche la... Ah, la madre se viene a todos No, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar Déjenlo, déjenla Déjenla A la vera, eh... Te mató el chiquilín, ¿verdad? La boca había un chiquilín Sí, hay un chiquilín Ah, la, échate que más rápido te mata A ver... Su puta madre Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Es un hijo de disfruta Sí, espérame Espérate, apuntar a la supervivencia De nuevo Sí, 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 sí Me lo quise, se me olvide Eso Acá hay hornos A ver Ah, odio el tu menito O sea, ahí está Acá hay hornos O sea, a lo mejor hay algo escondido en los hornos Esperamos Acá hay una puerta Pero no Abrirla No, 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 no 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 tiene para qué opción esto Pero bueno Espera ya, güey, para ya Saco mi espada No sé por qué tengo mucha helada O sea, me muevo Pero como que se queda atorado Por eso no trato Por eso no puedo matar Igual yo no sé por qué, eh Como que se atora mucho La hora de fumarme Yo creo que ya sé por qué No importa Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Por acá Y aquí encontramos Otros desgraciados Ah, los chiquititos Aguas Ala Ala, ala, ala Ay Corre, corre Voy a matar Voy a matar Ayúdame, me van a matar No Me Chingue ¿Qué crees que se me olvidó otra vez? Supervivencia Mira Ah, ah, ah Ay, güey Correle, correle, correle Joder A las pinches chiquititos mierderas No, no, no Vaya, vaya Corta, 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 corta Vete, lo voy a cortar Cortame esta Bueno, pues Yo ya corté Yo ya corté En el mío Pero bueno Estamos haciendo lo que podamos La verdad Estamos haciendo lo que podamos Pero No sé, la verdad Tenemos mucha lag Y si estaba complicado Esto, de verdad Así que pues La siguiente parte A ver cómo nos va Nos vemos Adiós 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 Adiós